Aquí estamos viendo un proyecto que vamos a empezar ahora, en el cual también canalizamos los arroyos de los barrios. Pero no solo los canalizamos, sino que vamos a iniciar un experimento en el cual a este tipo de arroyos le vamos a poner una tapa. Y ese arroyo ahora se va a convertir en un espacio que genera calidad de vida, porque por ahí podrá caminar la gente, podrá usar la bicicleta, podrá verlo iluminado. Es decir, será un nuevo espacio público. Y lo que antes era una barrera, lo que antes era, digamos, un suplicio el día que llovía para todas estas calles y personas que sentían que su hogar podría ser inundado, ahora lo que tendrán es un espacio público de calidad, en donde podrán disfrutar con su familia, hacer ejercicio, caminar de noche. Un espacio para el peatón, para la bicicleta, un espacio de vida.